El Papa Francisco, como sabemos, está en pausa estiva. Esto significa que ha suspendido sus audiencias generales de los miércoles y también ha reducido un poquito su agenda durante este mes de julio. Pero nos encontramos en el año de la oración y este año de la oración no conoce de pausas estivas. De hecho, tenemos que seguir continuando y perseverando en la oración. ¿Pueden ayudarnos a seguir este camino espiritual? Las catequesis del Papa Francisco que nos regaló en el año 2020 que dedicó en ese año un ciclo entero de catequesis a la oración. El Papa Francisco, en una de esas catequesis, nos recordó que la oración pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones, incluso a los que no confesan ninguna. Consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Para el Papa, rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos en el que buscamos un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como a un Padre bueno, que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. El Papa Francisco también nos habla de una de las oraciones más importantes y populares, la oración del Padre Nuestro. En esta oración el Papa Francisco nos recuerda que en ella Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos, Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Con estas palabras del Papa Francisco podemos seguir preparándonos en este año de la oración para el jubileo 2025.